Aca preparando unos ayotillos con tomate y cebolla para hacer unas empanadas deliciosas tambien le voy a estar colocando unas flores de ayote Aca pueden ver, miren ya tenemos picaditos, solo vamos a esperar que se coza bien el ayote para echarle la flor para preparar unas deliciosas empanadas Miren que rico esta quedando esto Delicioso Ahora vamos a ir a hacer allá afuera las empanadas, solo aca en la estufa estoy cocinando el relleno que van a llevar las empanadas Ya le eche un poquito de sal y consomé para que agarre sabor Solo para comerlo con tortita caliente, esta rico esto Pero lo vamos a hacer en empanadas Ya les he compartido videos de como preparo empanadas Y ahora quise compartirles este Preparando estas deliciosas empanadas de ayote con flor de ayote Ya esta soltando todo su jugo el ayote, miren Miren que rico Delicioso A ver, díganme quien de ustedes ha probado las empanadas así de esta manera Colocándoles este relleno que yo le voy a estar colocando a las empanadas Miren que rico Delicioso Miren aquí ya le coloque la flor Para revolverlo Miren aquí ya le coloque la flor de ayote Este está quedando delicioso Miren aquí ya le coloque la flor de ayote De las que plantamos el año pasado Y pues el sembró este año Y miren nos regaló un ayote Y estas flores Y hoy día domingo Las vamos a disfrutar Con la familia Miren que delicioso Miren amigos Delicioso Miren amigos Esto ya se coció Miren que delicioso quedó Acá nada más le piqué Acá es que tomate, cebolla El ayotillo Y la flor de ayote Yo eché sal y consomé Al gusto Todo esto es al gusto Algún ingrediente que no le guste Pues lo pueden omitir Pero a mí así me gusta Miren Ya quedó listo Para preparar las empanadas Al ratito les muestro Cuando las vayamos Hacer las empanadas Vamos a dejar que esto se enfríe Para poder preparar Las empanadas Bien amigos Ahora vamos a continuar Haciendo las empanadas Ya tengo acá la masa Aquí les coloqué achote Y un poquito de consomé Para que tenga sabor la masa Aquí tengo El relleno que les mostré Que estaba preparando Aquí ya tengo mi aceite Salentando Y pues vamos a empezar A formar las empanadas Toby bájate de ahí Aquí le colocamos El relleno Y la vamos colocando En el aceite Aquí luego ¡Gracias! 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 No tienen comida. ¿No? ¿Puedes tomar? ¿Sí? Gracias. 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 Bien mis amigos como pueden ver así es como quedaron estas deliciosas y riquísimas empanadas de ayote con flor de ayote miren amigos espero que les hayan gustado como las preparamos miren que deliciosas cocinadas en fuego de leña y como pudieron ver ustedes si nunca las han probado los invito pues que las preparen las disfruten con su familia les aseguro que les van a encantar los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye y